INTRO Que cagada ese huevon Me han cambiado todo estos hueones Si, la hueve de situación Dothlen igual Huever Tiny o Huevers Not Tu vengas a este, anda venga, tú fuedes acá conmigo Ya, ya, pero no voy para la runa? No, no, tu y yo abajo no vamos a estar, por ahora Mujer, muere Escuchame, te voy a curar ya La acabé Vete, vete No ¿Lo matas? ¿Lo matas, no? Creo que te rompió tu center Sí, no sé cómo Creo que tenían doble center Ya de acá puedes hacer lo que quieras Si quieres Puedes ciliar Ya no Murió Ya no tiene galleta Sí, 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 sí Voy a entrar, pero no tiene guard Yo lo voy a... Cúrame acá Está INI detrás INI yendo abajo Cúrame, cúrame Ahí te curo Sí, no, ya no tengo Face arriba, face arriba, bravo Bueno, bueno Bueno, bueno Venga Sammy, venga Sammy Lo mató Face arriba Ay, ¿votaste? No, no muere, tiene un... Creo que yo lo chapo el Face incluso El Boy puede tepear abajo El Boy puede tepear abajo porque... El Boy puede tepear abajo porque... El Boy puede tepear abajo porque... Ya no... Están lenteados No puedo... Están lenteados, mira el Dimi No nada muy largo, acuérdense No... Bien En este Crono No tengo Silence, ah Estoy baqueando un poco, estoy muy débil, eh Sí, estamos baqueando, van Estoy cucheando medio Yo no llevo ahí Y si no, no se me dan tanto No se me dan tanto No se me dan tanto Checa acá Ya me quedé, caben Están muteadas, van por cierto Estoy mukeada, van por cierto Debo estar, ya Estoy mukeada Debo estar ulti Ya voy, ya voy Ya no puse esta, solo puse esta un poco Ya van, la deshidratz, por favor Está silenciada la bruja, la snap, está silenciada, ya. ¡Mira, mira, la buena, la buena, güey! No tengo nada. Igual, igual. No hay mucho, no hay mucho. No hay mucho, no hay mucho. Ya, ya, ya. Ayúdame, ayúdame. Bueno, bueno. Un poco. Transformate nomás, Xantaulus, transformate nomás. Ya se están acabando las brujas atrás nomás. Cúralo, 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 cúralo. No, 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 yo me curo con esto. Ya va aquí a un monstruo. Tirándolo. Oh, corre el boom. Silenciada. No, no hay bar, no hay bar. Creo que se va. Ahí hay un bloque. Están bastante bien. No hay bar, no hay bar. Ellos nos pueden ganar en late. No hay que cometer danos rojos. No hay bar. Sí, pero quiero que fuerzas... Ya está. Por toda campaña. Ya. Tengo Shard, tengo Shard. Párate. Tengo, hermano, ya. Se ven. Oye, se ven. No hay bar. No hay bar. Yo llego por detrás. Yo llego por detrás. Yo llego por detrás. yo tengo a x por acaso si, si, tengo para sharmo porque ya no me carguen lo de rango que no me mate ahí yo no soy el medio inútil no, normal, yo aguanto quieres que te meta ahí no, 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 fuerza en BKB llego sharra, eh lo mate, quitesca, lo mate no, no estoy jugando va, checa la gang ayuda, ayuda parceame, parceame no tengo force yo no puedo me paro en un toque me estoy curando hay un sentry hay un sentry acá nooo, falta el da bájatelo, bájatelo bájatelo, bájatelo en la barraca tengo dos quédate ahí, rata, rata végale baby bien cuidado, a la weaver más le va a caer bájatelo ya gastaron BKB por si acaso primal, primal regalado no, no, no no, no, no hay robson hay robson hay robson hay no toque hay no toque no siguen matando no se olviden de pushar por si acaso no, es buena wechar buena, buena mecha ya está, creo que la ganamos dos, dos, aquí a tu que das voy con Krono voy con Krono voy con Krono yo tengo mi muerta hay ese, hay ese yo no importa atento y guarda que me sale quieres que te salve rápido en una? si, si ya está no, va a tirar el Krono no, no, está bien, está bien no, no, está bien, está bien está desarmada la wea ya gastaron todas sus vuestras no era para tu segunda vida no era para eso no pensaba aguantar era con DLAF y el exorcismo hay que ordenarnos la próxima mira, mira, mira me meto a ese, me meto al time bien, 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 bien siguelo bien mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira tipealo 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 por favor gordo tipealo al gordo tipealo oye, ¿seguro? claro bueno bueno, bueno chicos muchos errores pero ya lo hicimos van a decir si les ganaron ya no, ya no estás ahí antado ya no te van a usar como pero está más balanceado, está más balanceado más o menos es que nosotros teníamos para cacharnos solo que hemos cometido muchos errores jajajaja jajajajajajaj oye, jueg jueg tranquilo, pero no se juegues permuda, no te juegues tipeopl primero juonna, no te juegues la tipe oye, si estamos jugando... oh, señora juoy, si estoy metiendo eufante voy metiéndome fuente estoy diciendooles fuente go voy a dejar de gavear, no estoy aburriendo Juegue tranquilo por favor, veo un transgardismo, conecto el mouse